hola amigos aquí estoy en cerquita en amagna cosechando trigo es una buena idea hola soy andruco y hoy les mostraré cómo ganar camas con el oficio campesino panadero primero hay que tener campesino un poquito nivel alto más de 30 y luego podemos conseguir el panadero con eso pues aquí nos haga agredió este espantapájaro si los matamos nos dan una de estas bolsitas que nos darán 50 de trigo todo lo matamos fácilmente cualquier hechizo tiene buena resistencia y seguimos cosechando y después cuando ya tengamos por ahí mil vamos y los volvemos harina de trigo que es por cada dos de trigo y así podríamos hacer panes con panadero y ganar camas vendiéndolos como podríamos hacerlo con estos panes que son de mucho que son los panes de de trigo integral con harina de trigo agua trigo levadura la levadura la levadura puede conseguir en esta pos a la izquierda de del taller de panaderos de astro aquí se consiguió una cama la levadura y el agua muy barato y así podemos ganar unas cuantas camas fácilmente segundo lugares buenos para cosechar es este ya los mostraré toda esta zona donde hay varios campamentos de trigo que podríamos cosechar fácilmente y otro lugar más secreto son estos hay mucho 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 trigo con estrellas que nos daría buenos trigos que podríamos moler fácilmente bueno amigos ya lo hemos conseguido conseguimos mil de trigo lo que debemos de hacer es partir la mitad por la mitad como dividirlo en tres los mil se vienen en tres y nos da trescientos treinta y tres o treinta y cuatro entonces molemos el tercio que sería por ahí setecientos detenta lo molemos y convertimos en harina y nos dará el mismo equivalente entonces ahorita lo que debemos hacer es comprar el agua y la levadura que nos hace falta para hacer los panes entonces vamos a ir al al mercadillo ya estando aquí en el mercado al lado del taller de panaderos al lado izquierdo podremos comprar hablando con este pnj compraremos el agua que tengamos igual al trigo y a la harina serían trescientos treinta trescientos treinta de agua y trescientos treinta de levadura y trescientos treinta de levadura levadura que nos costará nada más seiscientos sesenta camas los dos luego de tenernos casi medio sobrecarga ahora sí iremos al lado del taller de panaderos ya cuando habremos llegado nos ponemos otra vez nuestro rodillo y hacemos los panes los panes que serían trescientos treinta y tres bueno amigos ya hemos acabado de hacer nuestros panes ya hicimos trescientos treinta y uno ahorita debemos ir al mercadillo esta es una de las maneras que hay para conseguir camas es muy rápida si eres nivel alto por lo menos nivel 20 ya pueden conseguir a nivel 100 ya es regalado conseguir hartas bueno aquí volvemos pudieron ver que apenas hoy era nivel 21 o 20 se los mostré a nivel 30 pero ahorita es subido a 51 es fácil de subir en un momentico se puede subir fácil 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 ahorita iremos al mercadillo veremos a cuánto está los panes de lo que vamos a vender colocamos panes y a buscarlo pan de trigo entregar vemos que está de 7 mil 400 entonces lo pondremos a 7 mil 399 perdón los que ven esto pero 7 mil 399 y lo ponemos en venta se vende muy rápido como si fuera la vida real de una muy muy bien aquí me lo acabaron de comprar así que los pondré más rápido para que me los compren a mí no a él perdón otra vez ya se olvido por hoy es un fácil truco podrán ganar camas suscríbase un vídeo diario prometido por andrucu suscríbase chao mejoraré el vídeo la página todo suscríbase se los si les gustó dale me gusta si no pues no me gusta o mejor no comenten están libres de comentar y buena suerte así TOR dot dos 街 y y y y ti